¡Suscríbete al canal! Hablando de Paul George y esa ausencia que iba a tener para el partido de Los Ángeles Lakers Unos Lakers que luego en el partido terminan remontando a los Clippers Pero recordad, Paul George se pierde ese partido por una lesión en la rodilla, ciertas molestias No es nada grave, pero le obliga a no estar para ese encuentro, ese derbi californiano de Los Ángeles entre Lakers y Clippers Yo en ese vídeo os digo que, ojido porque la pesadilla de Clippers de todos los años puede volver a suceder esta temporada Pero bueno, también lo dije un poco en tono de broma, sobre todo por lo que había pasado en anteriores campañas Y de repente pasa esto Russell Westbrook se va a perder bastantes partidos Se ha roto la mano en una victoria fácil de Clippers contra Washington Wizards Y ahora mismo hay que hablar de esto Hay que hablar de si la pesadilla de Los Ángeles Clippers vuelve a suceder otra temporada Porque al final estamos hablando de un equipo que en tintes generales tampoco es que haya tenido este año muchas lesiones Pero cuidado porque se acercan los Playoffs y este es el momento donde las lesiones más dañan a los Clippers Antes de ir con el tema en concreto, aquí tenéis la jornada de hoy Fijaros, empezamos con un partido entre Hornets y Filadelfia Filadelfia ha ganado 114-121 Miles Bridges 27 puntos 11 rebotes, 2 asistencias Tobias Harris 31 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias Luego tenemos Cleveland Cavaliers ganando a Detroit Como era de esperar, 110-100 Evan Mobley 22 puntos, 17 rebotes, 7 asistencias Keith Cunningham 21 puntos, 3 rebotes y 10 asistencias Tenemos la victoria de Golden State Warriors que sigue encrechendo Sigue con ese ritmo tan bueno que lleva manteniendo Bueno, desde el receso por el All-Star Game 120-105 Stephen Curry 25 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias Sergi Barrett 23 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias Derrota de Dallas Mavericks ante Boston Celtics por 110-138 Ya sabéis que Boston cuando juega en el TD Garden es otra cosa muy distinta Dos hits 37 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias Triple doble, Tatum 32 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias Y luego tenemos, fijaros, Indiana Pacers que ha perdido 102-129 ante Pelicans New Orleans que aprovecha la caída de Dallas Mavericks Otra derrota del equipo de Kyrie Irving, de Luka y compañía Y Pelicans lo hace muy bien porque aprovecha esto para poner un poquito más de espacio Entre los dos equipos, entre las dos franquicias Isaiah Jackson 13 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia Brandon Ingram 34 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias De Pelicans hay que ver sobre todo una vez llegado a playoffs Cómo es el nivel que puede dar este equipo Yo tengo bastantes dudas Luego tenemos la derrota de Minnesota por 124-120 ante Sacramento Kings Malik Monge, el más destacado, 39 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias Liden McDaniels, 26 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia Y fijaros ya estos tres últimos partidos Y aquí, aquí es donde nos quedamos Por Andre Blazers ha ganado 122-92 a Memphis Jabari Walker, 19 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias Jake Larrabia, pues bueno, aquí lo tenéis 21 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias Y Milwaukee que ha ganado 113-97 a Chicago Bulls Ante todo muy bien, casi 50 puntos 46, 16 rebotes, 6 asistencias Nikola Vucevic, 17 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias Y luego tenemos el partido en cuestión Washington ha perdido, 115-140 ante los Ángeles Clippers Aparte Washington venía de caer ya ante los Ángeles Lakers Este era un back-to-back por parte del equipo capitalino Cal Kuzma, 32 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia Y luego tenemos a Kawhi Leonard con 27 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias Sí, los Clippers ganan Y si nos vamos, por ejemplo, a las standings A la clasificación Fijaros al final cómo se queda la clasificación de la NBA Minnesota Leidera, Oklahoma segundo Denver tercero y Clippers cuarto Aquí tenéis la distancia Fenix quinto, Pelicans aquí lo tenéis Sexto y luego, pues bueno, veis a Dallas Mavericks Fijaros ya la diferencia que hay entre Pelicans y Dallas Un poquito más de un partido El este está tal que así Tal que así, Cleveland y Milwaukee Pues bueno, siguen ahora mismo Cleveland liderando su división Milwaukee intentando pelearla continuamente Y bueno, aquí veis los equipos que se quedarían fuera Y como veis, Washington, pues bueno 14 derrotas consecutivas por parte de los capitalinos Del equipo de Jordan Poole y de Kyle Kuzma Sin embargo, lo que os digo El base de los Ángeles Clippers, Russell Westbrook Sufrió una fractura en la mano izquierda Durante la primera parte del partido contra los Wizards Y se espera que la lesión le cuesta a Westbrook la mayor parte Si no la totalidad del mes de marzo Westbrook, que tiene 35 años ahora mismo Fue el último jugador en aparecer en todos los partidos de esta temporada Para los Clippers Es decir, ha sido en principio el jugador más regular Que ha tenido el equipo capitalino Como miembro clave de la segunda unidad Se ha confiado en Westbrook para la presión de cara al aro El ritmo, la creación de juego, la defensa con el balón Y durante los dos últimos meses Los Ángeles ha utilizado a Westbrook como centro de un small ball Que Tyron Lue ha ido utilizando Para aprovechar la capacidad del veterano de 16 años De cara a recuperar rebotes Mientras sirve como creador de juego secundario Como playmaker tras la figura de James Harden Me siento mal por Rush en este momento Palabras de Tyron Lue Nunca querrás ver un jugador lastimarse Jordan Poole dio la vuelta e intentó desviar por detrás Creo que se golpeó el codo con la mano No sabemos qué calendario No sabemos si necesita cirugía o algo así todavía Pero ya está fuera Así que estoy tratando de resolverlo Se mantendrá comprometido de todos modos Así es él Y entonces lo necesitamos cerca Necesitamos su energía Necesitamos que hable de la forma en que lidera Y hasta que pueda regresar Lo extrañaremos Ojalá sea una recuperación rápida Y lo recuperaremos más temprano que tarde Pero no estoy seguro del cronograma en este momento Hay que pensar dos cosas El problema de la lesión de Russell Westbrook Es que pierdes a Russell Westbrook Y con quién suples a Russell Westbrook Si es que por ejemplo se pierde todo el mes de marzo Rush promedia 11,1 puntos 5,2 rebotes Y 4,5 asistencias en 22,8 minutos esta temporada Los Clippers utilizaron a su tercer base Bones Highland Por primera vez desde el 31 de enero Después de la lesión de Russell Westbrook Esto os lo digo Porque tanto Highland Como P.E. Tucker Eran dos jugadores Que no contaban para Tyron Lu Que estaban completamente descartados Del sistema de los Angeles Clippers Y que aparte eran dos jugadores Destinados a salir de los Clippers Ahora Con la lesión de Rush Se espera que Highland Quien fue desactivado Repito Junto con P.E. Tucker En el último receso Por el All-Star Game En Golden State El 14 de febrero Sea ahora mismo El base que supla a Russell Westbrook Y el base que tome El timón del barco Cuando James Harden no esté en cancha Bones Highland dijo Que está feliz de tener la oportunidad De jugar nuevamente Después de pasar la mayor parte De estos cuatro meses Fuera de la rotación Y es un regreso Al juego Similar al del año pasado Cuando Highland Se perdió la mayor parte De los meses Entre sus últimos días en Denver Y su traspaso a los Clippers Justo antes De la incorporación De Russell Westbrook A la plantilla Durante el receso Del All-Star Game De 2023 Simplemente Doy lo que ofrezco Hago lo que siempre hago Palabras de Highland El viernes por la noche Cuando se le pregunta Qué siente Que debe de hacer Para contribuir De cara al equipo Nada cambió Simplemente estoy de vuelta En la rotación ahora Se siente bien Estar de vuelta Se siente realmente bien Es casi como fue El año pasado Perderse un par de juegos Y regresar justo Antes de los playoffs Entonces es realmente lo mismo Solo que esta vez Estuve fuera un poco más Esto es lo verdaderamente Preocupante Que sea exactamente Como el año pasado Y aquí os vuelvo A recordar Lo que pasó el año pasado Si hacéis memoria Mavois Los ángeles Clippers Cogieron a Russell Westbrook Lo traspasaron por él Llegó Clippers Pues bueno En un buen estado de forma Kawhi Leonard Por fin llegaba a playoffs Y de repente Paul George Por ejemplo En la recta final De la temporada regular Coge un rebote Pisa más Se dobla la rodilla Con tras sentido Y se pierde Todos los players Una vez comienza Una vez comienza La serie contra Phoenix Sands Kawhi Leonard También se lesiona Y los Clippers Se quedan solos Ante la intemperie Con Russell Westbrook Solo con Russell Westbrook Y esto produce Que si Rush hace una buena serie Contra Phoenix Sands Los Clippers En cierto modo Ganan la talla Pero claro Los Phoenix Sands Con Devin Booker Con Kevin Durant Y compañía Son demasiados Phoenix Sands Mucho Para unos Clippers Tan lastrados Sin Kawhi Leonard Y sin Paul George Esto es exactamente Lo mismo Lo mismo Que puede suceder Este año Y que hay un gran miedo Por parte del equipo Californiano Un enorme miedo Una de las cosas Que Highland Podría ofrecer Como mejora Es su capacidad De tiro En los primeros Cuatro partidos De la temporada Highland acertó El 46,4% De sus triples Con un promedio De 24,4 minutos Pero claro Este jugador Ha luchado mucho Desde entonces Y el viernes Por la noche Continuó Una racha En la que falló 15 triples seguidos Habiendo acertado Uno por última vez En Oklahoma City El 21 de diciembre Aún así Highland cree Que puede proporcionar Cierto impulso ofensivo Para los Clippers De cara a que Por lo menos No se note Esta ausencia De Russell Westbrook Acelerando el ritmo Palabras de Highland Cuando se le pregunta Qué espera hacer Con los Clippers Este mes Impulsar el ritmo Habilidad para disparar Bajar cuesta abajo Atacar Encontrar compañeros de equipo Honestamente Todo lo anterior Pensad aquí Que el base titular De Los Ángeles Clippers El playmaker Clave De Los Ángeles Clippers Es James Harden Y no se dio cuenta De la lesión En la mano De Russell Westbrook Hasta después De la victoria Contra Wizards Y dijo Que los Clippers Extrañarían Todo lo que aporta Al juego Este jugador Su atletismo Su energía Su capacidad Para crear jugadas Su liderazgo Harden aparte Añade Que el ala De tercer año Brandon Boston Jr. Debe estar listo Para jugar Junto con Highland Y fijaros lo que dice Les dije a Highland Y a Brandon Que están en una posición Difícil porque están Detrás de cuatro miembros Hall of Famer Palabras de la barba Después del partido Simplemente tienen que Continuar trabajando Están trabajando Todos los días Y habrá oportunidades Disponibles Así es como va esta liga Están en el gimnasio Si Ross está fuera Por un minuto Uno de ellos Tendrá la oportunidad De jugar Así estarán preparados Vamos a ver Porque es lo que os digo El problema Viene de doble forma De doble manera No solo está el problema De que pierden A Russell Westbrook Y con él Pues bueno Pierden todo lo que aporta Este jugador La intensidad La veteranía El desparpajo La habilidad para crear juego Por detrás De la figura De James Harden Tienes y pierdes Al líder De la segunda unidad Del equipo Aparte Lo que os he dicho Con el tema de rebotes Russell Westbrook Te aporta mucho En cuanto a rebotes Sobre todo cuando juegas Cierto small ball Si no tienes a Russell Westbrook Eso lo vas a perder Y eso es muy complicado De compensarlo Con los jugadores Que ahora mismo tienes Con Brandon Boston Jr Con por ejemplo Bones Highland Entonces cuidado con esto Porque al final es Lo que pierdes con Ross Y que ahora mismo Te vas a tener que apoyar Cuando juegues Con la segunda unidad Vas a tener que apoyarte En un jugador Que realmente No contabas con él Y que se sonó Para una posible salida Junto con P.G. Ducker Y ya estáis viendo El rendimiento de P.G. Ducker P.G. Ducker No sé cuántos partidos Consecutivos lleva Sin anotar Ni un solo punto Ni un solo punto P.G. Ducker Por ejemplo Es un jugador Que está descontento En Los Ángeles Clippers Su situación En Los Ángeles Clippers No es la mejor posible Y él quiso salir En su momento Porque al final En lo que quiere es jugar En lo que quiere es minutos En cancha Y es algo que Hasta este momento Tyron Lue No se lo estaba dando Porque al final Por X o por Y Las cosas que te da este jugador Las prestaciones que tiene P.G. Ducker La edad Etcétera La lesión La lesión es seria Y al final Lo preocupante de todo esto Es lo que os digo Al final Los Ángeles Clippers Se han mantenido sanos Han tenido algún problema De lesiones Pero se han mantenido sanos En toda la temporada regular Y a medida que nos vamos Acercando a playoffs Cuidado porque aquí es donde Entra el momento crítico Aquí es donde los Clippers Normalmente experimentan Las lesiones más graves Las lesiones más importantes Los Clippers Han sido un equipo Históricamente Desde el proyecto Kawhi Leonard Paul George Que siempre 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 les ha lastrado las lesiones Y siempre en los momentos Que verdaderamente importan Es donde no han podido contar Por ejemplo Cuando hicieron esa carrera profunda De cara a playoffs Que llegaron a esa serie Contra Phoenix Sands Aquel año 2021 Donde Phoenix llega a las finales Que luego pierde Contra Milwaukee y Giannis Recordar O sea Al final Las dos grandes estrellas De aquellos Clippers ¿Quiénes eran? Eran Paul George Y Ray Jackson Porque Kawhi Leonard No estaba Estaba lesionado Luego por ejemplo Pues bueno Este último año Hemos tenido la ausencia También en parte De Paul George Y de Kawhi Leonard Una vez que juntas A Russell Westbrook Con Pigi Y con Kawhi Cuando parecía Poco a poco Que Russell Westbrook Iba metiéndose En este esquema De Clippers Que iba adaptándose A su nuevo equipo Después de Una malísima etapa En Los Ángeles Lakers Cataplasca Lesión grave De Paul George Y lesión también De Kawhi Leonard Solo puedes tirar Con Russell Westbrook Fruto de esto Porque ya no puedes dar más Pues obviamente Caes eliminado Entonces imaginaros Este año Donde los Clippers Se han hecho Con James Harden Lo han juntado Con el Big Three Que ya tenían De por sí En el equipo Russ Paul George Kawhi Imaginaros Este equipo Que también ha estado Funcionando En toda la temporada Regular En general Porque ya sabéis Que cuando traspasan A James Harden Pues el equipo Va de menos a más Claramente Porque empiezan Muy mal Y de repente Pues bueno A medida que James Harden Se ha ido adaptando Al esquema El equipo Ha ido mejorando Tanto el juego Como los resultados Imaginaros Llegan los playoffs Llega el momento importante Y a lo mejor De estos cuatro Caen dos Por ejemplo Ahora mismo Russell Westbrook Cuidado Porque ahora mismo Yo estoy seguro Que Tyron Lui y compañía Están temblando Para que no pase Lo que normalmente Viene pasando En Clippers En los últimos años O sea Vamos a ver Lo que ocurre Y esperemos Que lo de Russell Westbrook Simplemente se quede En una lesión Que pueda perderse Por ejemplo Todo el mes de marzo Y ya está Que no haya ni operación Ni nada Veremos a ver Pero ahora mismo En el momento En el que estoy grabando El vídeo Solo se sabe esto Así que Comentarme absolutamente Lo que penséis Y lo que opinéis Acerca de la situación De los Ángeles Clippers Como puede afectar La lesión de Russell Westbrook A los resultados Y al juego colectivo Del equipo californiano Me lo vais poniendo por aquí Reventar el botón De like Suscribiros a MyBoys Y nos vemos en próximos vídeos Aquí en Cosas del Básquet Ah Cuidado ¿Qué pensáis de Bones Highland? ¿Cómo creéis que lo va a hacer? ¿Va a suplir bien Estas funciones Que realiza Russell Westbrook Como líder De la segunda unidad? Y lo más importante ¿Creéis que la historia En cuanto a lesiones Clippers Y playoffs Se va a repetir Este mismo año? ¿O confiéis en que Este es el año Diferente? Este es el año En el que Nadie se va a lesionar Y por mucho que hayamos tenido Este susto en Clippers Con Russell Westbrook Rush Harden PG Y Kowai Van a llegar perfectos A playoffs Todo esto por aquí Like, subscribe Y nos vemos en próximos vídeos Cosas del Básquet Chau ¿Cómo se va a hacer? Chau 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 ¡Gracias!